Roberto Gómez, categoría intermedio, 4 mil 10, la palestra 19. 30 cheques. Cuando quiera. 5, 4, 3, 2, 1, sale. 5, 4, 3, 2, 1, sale. 5, 4, 3, 2, 1, sale. 31. ¿Lo paramos? Ya. Siguiente. No, esa barra ayuda. Están más caros. Pero no traba joven para ellos.